El Apóstol y Evangelista San Juan Epístolo 19, el Apóstol y Evangelista San Juan 3 versículos, 25, 26, 27 de este Evangelio y es, el escenario bíblico nos lleva a Jesús con su madre y el Apóstol Juan a los pies de la cruz este hermoso momento cuando Jesús le dice a Juan he ahí a tu madre y le dice a su madre he ahí a tu hijo en medio del dolor humano, en medio de la entrega generosa en medio de ese sentido de la vivencia de la cruz Jesús pues también nos hace un regalo a nosotros, a la iglesia nuestra madre María la del corazón traspasado también pero hoy el Señor nos invita realmente a acogerla, a recibirla, a amarla pero sobre todo a que la sintamos cercana también a nosotros María nuestra madre y como madre nuestra hoy el Señor nos recuerda que nos las dio para que nos siga cubriendo con su manto maternal bendiciones a todos y que Dios siempre les bendiga gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina